...a Luis Carlos Arce para dar lugar a la convocatoria del representante que provisionalmente corresponda hasta la tramitación de su renuncia al culminar las elecciones generales dos mil veintiuno. Tercero, hacer de conocimiento el contenido de la presente resolución a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público para que consuma urgencia convoque provisionalmente a su representante ante el pleno del jurado. Cuarto, rechazar las expresiones agraviantes formuladas por el renunciante en su carta del veintitrés de junio. En cuanto, atentan contra el honor y la buena reputación de los integrantes del pleno del jurado nacional de elecciones, del sistema electoral, altas autoridades del país y servidores de las instituciones que comproban el sistema electoral. Quinto, encargar a la Secretaría General la notificación de la presente resolución a los integrantes del pleno del jurado nacional de elecciones, al jefe de OMPE, a la jefa de RENIEC, así como también al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado y la Presidencia de la Junta Nacional de Justicia. Esta resolución es firmada por el doctor Jorge Luis Salazarenas, presidente del jurado nacional de elecciones. Ojo que en esta resolución no se utiliza el término aceptar, sino simplemente considerar esta carta de declinación y también emplea el término renuncia. En el primer punto, la primera conclusión que se establece en la presente resolución. Esto ha sido luego de que se han reunido el día de hoy, Mabel Mauricio, asesores legales del jurado nacional de elecciones y también va a haber una reunión informativa, no sé si en estos momentos habrá comenzado, de los miembros del pleno que quedan. Pero esta es la situación que se ha presentado en estos momentos en el jurado, no hay audiencias el día de hoy porque no hay quórum tampoco y se espera que sea notificado el propio Luis Arce. Tenemos algunas reacciones, Mabel Mauricio, en el Congreso de la República. Por ejemplo, vamos a escuchar al congresista Lenin Checo a nombre del Frente Amplio. Lo que ha hecho Luis Arce, conociendo el reglamento del jurado nacional de elecciones, es intentar dar un golpe de gracia a la democracia. Sabe él que cuando se está en pleno proceso electoral, este cargo es irrenunciable y ha buscado una figura que lamentablemente quiere deslegitimar todo este proceso que ha sido reconocido por entes nacionales e internacionales. Un intento desesperado de querer quebrar la voluntad popular. Como congresistas del Frente Amplio, estamos totalmente preocupados y también indignados por lo que viene pasando. No podemos perder tantos años de lucha para que esta democracia, claro que sí, imperfecta, continúe fortaleciéndose desde los espacios que tenemos. No podemos perder tantos años de lucha, claro que sí, imperfecta, continúe fortaleciéndose desde los espacios que tenemos.